Oliversón está a un paso de llegar a la selección peruana. El defensa nacido en Dinamarca está cerca de obtener la nacionalidad peruana y así quedar habilitado para ser convocado por Juan Reynoso a la blanquirroja. Según RPP Deportes, la madre de Oliversón ya cuenta con el documento nacional de identidad. Así, Cancillería enviaría el documento a Estocolmo este miércoles y con ello se da el primer paso para que el futbolista se convierta en ciudadano peruano, con la idea de ser llamado a la selección peruana, informó el medio deportivo. Después de que llegue el DNI a Estocolmo, Oliversón podrá iniciar los trámites para que obtenga la nacionalidad peruana y así sea elegible para ser llamado a la bicolor. Oliversón cada vez más cerca de tener la nacionalidad peruana. Reniek ya emitió el DNI de su madre y será enviado a Suecia. En los próximos días, Son con su madre viajarán a Estocolmo para firmar su acta de nacimiento como peruano y tramitar el DNI. Una vez los documentos como ciudadano estén en regla, la Federación Peruana de Fútbol tiene planificado enviar una carta a la Comisión Legal de FIFA para que valide el procedimiento de la obtención de nacionalidad de Son, indicó el periodista Kevin Pacheco en redes sociales. En medio de este panorama, según reveló el periodista Gustavo Peralta, el entrenador de la bicolor no tendría planificado utilizar al Oliversón en su habitual posición. Comando técnico de la selección peruana, piensa más en Oliversón como un volante abierto por derecha. Gusta mucho la buena capacidad que tiene para centrar. Jugador con buen puntaje partido a partido en el Silkeborg de la Superliga de Dinamarca, manifestó en sus redes sociales. De esta manera, el jugador de origen danés no competiría con Luis Advíncula y Aldo Corzo por un sitio en la banda derecha. La selección peruana sub-15 disputó su primer amistoso con su similar de Chile. La bicolor consiguió un empate uno a uno en el encuentro que se jugó en el complejo de la Universidad San Martín. Ahora, la bicolor se preparará para su segundo amistoso con la selección chilena. El segundo choque será este jueves 21 de septiembre.